Iron Fist Iron Fist es la más reciente serie de Netflix ambientada en el universo cinematográfico de Marvel y nos presenta el regreso de Danny Rand en Nueva York después de 15 años de su supuesta muerte. Normalmente yo no hago críticas de series de televisión, pero Iron Fist me pareció una serie muy interesante de la que hablar, así que ¿por qué no? Después de todo, la portada de mi canal dice que hablo sobre series y nunca lo he hecho, así que comencemos. Sean fans de Marvel o no, es indiscutible que están haciendo un gran trabajo con su universo cinematográfico. Han no agrado capturar a fans, críticos e incluso gente que no está familiarizada con sus personajes. Y es por eso mismo que después de tanto elogio fue muy extraño ver que Iron Fist recibiera tan malas críticas desde un principio. Actualmente tiene un 18% en Rotten Tomatoes, siendo la única producción de Marvel Studios en tener una clasificación Rotten. Iron Fist incluso estuvo en el 0% por un buen rato. ¿Pero realmente es tan mala? Yo diría que sí y que no, es una rara mezcla de bueno y malo. Empecemos con los personajes. Tenemos a un héroe, aliados y villanos. Por parte de los villanos, vemos el regreso de Madame Gao, que siempre es bienvenida. Y a los Micho, que a pesar de compartir el apellido, son bastante diferentes el uno del otro. Joy parece ser un personaje con el que los escritores no sabían qué hacer. Y su eventual paso al lado oscuro se sintió muy forzado y fuera de lugar. Al menos en mi opinión. Ward, en cambio, es todo lo contrario a Joy. Un personaje que percibes al inicio como uno de los villanos, pero que al final se vuelve un aliado de Danny. En mi opinión, fue el mejor desarrollado de toda la serie. Y a diferencia del protagonista, él sí aprende algo al final. En cuanto a Harold, nuestro villano principal, estuvo bastante meh. No me pareció malo, pero a diferencia de los otros villanos de Netflix, se quedó bastante corto. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que El Rey Pillo, El Hombre Púrpura y Boca de Algodón son mejores villanos. El resto de los villanos como Bakuto y los otros, simplemente no fueron memorables. Lo que es una lástima, ya que algo que la serie más presumía era su gran cantidad de antagonistas. Los aliados, por otro lado, fueron muy buenos. Con Rosario Dawson haciendo un gran trabajo como Claire nuevamente. Y Jessica Henwick como Colin Wynn siendo de lo mejor de la serie. Aunque la revelación de que era parte de la mano, pudo haber sido explotado de una forma mejor. También tuvimos a Davos, que definitivamente fue una sorpresa. Por desgracia, ese sí no me gustó para nada. Su tiempo en pantalla es muy poco. Sus razones para odiar a Danny son justificadas, pero el poco tiempo que los vimos como amigos hace que se sienta un poco abrumador. Tener al personaje una temporada entera del lado del héroe, de forma similar a la que Arrow manejó al Deathstroke, hubiera sido mejor. Porque por el momento, no sentí ninguna carga emocional al verlo traicionar a su mejor amigo. Y nada de él me grita Steel Serpent. Que aunque no me pareció terrible, sí sentí que le faltó el carisma que Charlie Cox y Michael Coulter tuvieron en Daredevil y Luke Cage. No sentí que fuera un buen protagonista. Y algunas de sus líneas las decía de una forma muy blanda. Esta versión del personaje se veía bastante débil. Cualquiera le podía ganar y nunca explotó al máximo su poder del puño de hierro. Hubo episodios en los que ni siquiera usaba su poder. Y tienes que ver dos horas completas de la serie para que al fin use el puño. Y lo usa contra una pared, no contra una persona. El ritmo de la serie se puede sentir lento en algunos momentos, al punto de llegar a ser aburrida. Y sentí que tener menos episodios pudo haber beneficiado a la serie de una gran forma. No solo para que la historia fluyera más rápido, sino también para poder tener un mayor presupuesto. Que es en mi opinión uno de los más grandes errores de la serie. El limitado presupuesto hizo que algunas de las escenas se sintieran baratas. Los flashbacks no se sentían muy reales. En mi opinión, Iron Fist es un personaje que hubiera funcionado mucho mejor en una película. Después de todo, obtiene sus poderes por un dragón. ¿Cómo puedes poner eso en una serie de televisión? Tomando en cuenta el presupuesto. Concluiría diciendo que la serie no me pareció terrible. Y sí creo que el odio que le están dando a los críticos es demasiado. Sin embargo, el poco presupuesto que le dieron a la serie no hizo que tuviera su máximo potencial. Iron Fist merece algo mejor. Y espero que en su segunda temporada tengamos un mayor presupuesto y mejores historias que contar para hacer esto una mejor serie. Porque yo creo que sí hay una posibilidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Además de ponerme en los comentarios si te gustó este tipo de crítica improvisada y si te gustaría que hablara de alguna otra serie de televisión. Hasta entonces, nos vemos el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!